En tiempos oscuros, tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o contra nuestro sentido común. Firma el maestro Eduardo Barianet. Muchas veces el traidor se oculta en nuestras filas Disfrazada de gorrión, la víbora asesina El cordero viste el lobo al cazar a la gallina Es muy triste escuchar el odio en tu boca Acompañado de basura discriminatoria Te olvidarás en el dolor de los pueblos que lloran Vivo el cielo de la luz Te ampliés el pecho Pa' que deje de existir Tanto resentimiento Cambia el odio Por amor No todo es dinero En tu paz En tu paz santecia hay mezquindad escondida En tu paz tan dolorador hay palabras vacías Seduciendo al dormilón que anhelan las divisas Te sentaste en esa silla que no se rompía Fingiste para aniquilar a la industria argentina Y con el hambre de los pibes viajaste hasta por chica En el puente coibido Allá en la bella negra Tuvo muerte quien se alentó Que por fe los de afuera Olvidar quien te mató Es inmigable deshecha Vivo el cielo que la luz Te atraviesa el pecho Pa' que deje de existir Tanto resentimiento Cambia el odio Por amor No todo es dinero No todo es dinero No todo es dinero